La mujer que yo más quiero se llama Beatriz Es mi estrella, mi lucero y con ella soy feliz La mujer que yo más quiero se llama Beatriz Es mi estrella, mi lucero y con ella soy feliz Y tenemos nuestro hogar muy lindo frente al mar Allí cantan las aves, su alegre despertar Tú, eres tú Beatriz, razón de mi existir La mujer que yo quiero Tú, eres tú Beatriz, quien me ha hecho sentir El amor verdadero Hoy que me puse a escribir Lo que siento por ti al decirte un te quiero Siento que mi corazón le ha pedido a mi voz Que te cante un bolero Música Tú, eres tú Beatriz, razón de mi existir La mujer que yo quiero Tú, eres tú Beatriz, quien me ha hecho sentir El amor verdadero Hoy que me puse a escribir lo que siento por ti Al decirte un te quiero Siento que mi corazón le ha pedido a mi voz Que te cante un bolero Música 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 Música